La información en Mapuchito Noticias indica que, de acuerdo a lo que publica Fanáticos del Tren Patagónico, descarriló la locomotora GT229070 del Tren Patagónico pasando la estación de San Antonio Este. Esto ocurrió, de acuerdo a lo que publica esta página, a la 030, y el motivo fue que el tren encontró una vaca en el medio del camino. Esto es lo que nos dijeron. Otros dicen que es un toro, en definitiva es un animal que estaba sobre las vías y que impactó la locomotora con él y por eso descarriló. Los pasajeros aparentemente fueron llevados nuevamente a San Antonio, eso no está confirmado oficialmente ni tampoco lo dice esta página, pero nos comunicamos con gente que estaba viajando en el tren y nos han dicho que, en este momento están rumbo a San Carlos de Bariloche y lo están haciendo en el transporte Las Grutas, algunos en colectivos y otros en combi, y que están a la altura de Los Menucos aproximadamente, a esta altura de la mañana, cuando el reloj indica 8 de la mañana, 30 minutos. La síntesis de esto, una vez más, en este caso el motivo de un animal sobre las vías, descarriló el tren patagónico y los pasajeros van rumbo a San Carlos de Bariloche en combis y colectivos dispuestos por la empresa para paliar esta situación. Bueno, dejanos tu comentario al pie del video, dale me gusta, compartilo en tus redes para que haya más gente informada. ¡Gracias!